¡Suscríbete al canal! Eso es lo que pasa cuando regalas entradas a 19 soles, carajo. ¡Qué lindo! Bienvenidos, Canut, a esta nueva edición de La Gatada de Batos. Yo no soy Ricardo Mendoza. Yo no soy Jorge Luna. Pero nosotros no hacemos los chistes hoy día, lo hacen los comediantes que tienen aquí a los costados. Fuerte el aplauso para los atadores. Hermano, creo que primero vamos a presentar al jurado de lujo que nos acompaña. De lujo, por favor. Hay que dejar hacia el final lo más rico, ¿no? El fondo. Ok, ok. Fuerte el aplauso para mi socio, para el cabezón, Jorge Talavera. Bueno, oye, chico, por grande. Guionista de una película con mucho más vista que a Sumare 4, Daniel San Román. Es uno de los habitantes de Wall-E. Así es. Y por eso lo ha venido en silla de ruedas. Así es, así es. No hace falta que se le presente, pero a su hija le partieron su puta madre la despasada. ¡Ay, qué chica! ¡Muyá, uyá, ganó! ¡Muyá! ¡Muyá! ¡Eso! Jurado de lujo, de experiencia que está aquí. Y qué pena que ustedes no han pagado por verlos a ellos. Ellos no harán chistes hoy día. Pero bueno, estamos en un formato que me parece de puta madre, hermano. Está bueno. Gata de vatos, el deporte de contacto verbal. Así es. Que viene desde México gracias al señor Franco Escamilla. Así es. Vamos a presentar a los gataadores que están aquí por el lado del cacash. Uy. En esta esquina que siga la bulla para Jorge Vasconzuelo, Paola Carrillo, Gabriel Guari y Santiago Cernaque. Vamos rápidamente a la etapa de la clasificación, hermano. Que vengan los menos comediantes, que se acerquen, por favor, de este lado, Jorge Vasconzuelo. Y acá tengo a Michelle Serrante. Michelle, ¿le seas alto en azúcar o Plomito? Alto en azúcar. Ok. Ay, Dios mío, ni para eso. Plomito, empieza, perdón, decides, ¿empiezas tú o empieza Michelle? Primero las damas, por favor. Excelente. Micromachismo. Micromachismo. Nos retiramos. Dios mío, el micromachismo siempre crece. Bueno, acá como ven. Perdón, perdón, perdón. Michelle, Michelle, tranqui. O sea, es tu día ya, pero cálmate, péstame ya. Hace rato, tranquilo, es cachorra de Olga Tañón. Sí, tranquila. Aquí empieza el round one. Que pase la modelo. Nuestra modelo se parece a Alejandro Sass, pisando fuerte, ¿eh? Pisando fuerte, compartiendo las miradas. Primera ronda es en qué se parece. Arranca Michelle Serrate. La gente ya sabe de qué funciona esto. Así que en tres, dos, uno. Micromachismo. ¿En qué se parece, Jorge, a un tampón? ¿En qué? En que después de dos segundos no sientes ni mierda. La tiene chiquita, hermano. Manía en pacha. Lo he comprobado, lo he comprobado. Alto por las huevas. Buenas noches, Canut. Les presento a mi contrincante, Michelle Serrate. Para los que no la conocen, ella es médico cirujano. No solamente es médico cirujano, sino que también es terapeuta alternativa. Hace stand-up comedy, hace clown, canta, baila. Así que, ¿en qué se parece Michelle Serrate a una navaja suiza oxidada? ¿En qué? En que tiene muchas herramientas, pero no sirve pa' ni mierda. Galletazo. Sí soy, sí soy. Bueno, ¿en qué se parece Jorge Vasconzuelo a una marioneta de ventríloco? ¿En qué? En que con un puño adentro cobra vida. ¡Oh, qué rico! ¡Rico, rico, 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 rico! Qué buena con la nace. Y sin mantequilla, hermano. De frente, hermano. En seco. ¿En qué se parece Michelle Serrate a un rondero de las últimas protestas en Lima? ¿En qué? ¡Oh! Se parece ya, 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 ya. Basta, por favor. Basta. No, se la tiró bien, ¿ah? Se la tiró. La medicina alternativa no ayudó acá a Daniel San Román. No, no, claramente no. No le dijeron, métete. Vamos a ir con la segunda ronda. Está duro igual, ¿eh? Está duro. ¿Qué cosa? Sí, sí. ¿Qué cosa? No. Ok, excelente. El polo. ¿Cómo con el polo? Yo, señor Cojo. Qué hermoso. No, no, no. Subanle, Leo. Subanle, Leo. Mientanle, miéntanle. Eso. Y abajito se siente. Suan, suan, suan. Round 2. Esto es Ataque Libre. Con cualquier herramienta de humor pueden tirarle su puta madre al otro comediante. Esto empieza en 3, 2, 1. ¡Mai con Fire! Como ya les mencioné, Michelle es médico cirujano, pero aparte de eso, ella cree en el Reiki, que es como una terapia de energía que te sana a través de nada más ponerte la mano. Así que yo creo que Michelle es como mi prima venezolana, porque no da precisamente masajes, pero tiene manos mágicas y da un final feliz. La prima puta. Un poquito de prostitución acaba de caer. Un poquito, un poquito. En el cuadrilátero. Número de contacto para su prima, 944-783-211. O también cuando vean Angie en el piso, la llaman. Bueno, ¿cómo será de conocida la mamá de Jorge, que cuando la buscas en Google, te la recomiendan como destino gastronómico? Confirmo, confirmo. ¡Qué rico! ¡Elegante! Daniel San Román dice en Foto Kines la encuentras. Sí. Foto Kines. Jorge. Miren, Michelle, lo que ustedes no sabían es que Michelle dejó la carrera de medicina para dedicarse al stand-up comedy. Imagínate los padres de Michelle con aquella decepción cuando vieron que se está dedicando a la comedia. Cinco años de carrera por las puras, ¿no? Bueno, siete años exactamente. Igual son por las puras. De hecho, me dicen que Michelle es heterosexual, pero que está buscando que una pareja gay la adopte para tener dos padres con orgullo. ¡Oh! ¡Buenas! ¡Barras! ¡Barras! No, barras, 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 barras. ¡Hermano! Buena, buena. Setup largo, ¿ah? Punch potente. ¿Queda uno o esta se acabó? ¿Queda uno? Adóptenme, por favor. Perdón, perdón. Bueno, a Jorge le dicen, dios egipcio profanado. ¿Qué? Porque le han destrozado el Anubis. ¡Ah! ¡Chistes de anos! ¡El mejor chiste que existe! ¡Sí, padres y señores! Venga por aquí cada uno, por favor. A un costado, por favor. Jorge, muchísimas gracias. Vamos a pasar a escuchar la opinión del selecto jurado del día de hoy, señor Jorge Talavera. ¿Alguna opinión para esta batalla? Mucho chiste sexual, ¿no? Yo creo que han tirado en un momento. Uy, ¿qué? ¿Qué? Parece, porque ella lo conoce muy bien. Está dando la primicia, Jorge Talavera. Me parece que sí. Es nuestro zorro supe, ¿acaso? Igual, yo sentí que había más remates por un lado que por el otro. Como que no habían tantos remates como... Ok. Ah, era como... Ahí nomás lo dejo. Como las piernas de Yose, no son parejas. Exactamente. Ok. Señor San Román, por favor, sus comentarios. Parejo, parejo. La segunda tanda, creo que estaban más pegándose que haciendo humor. Ajá. Pero me gustó mucho al final, Jorge. Como buen venezolano, tuviste buen delivery. Así que... ¡Ja, ja, ja! ¡Hermoso! Maravilloso. Barra, barra, barra. Habla alguien experto en pedir delivery. Sí, premio, premio. Míralo como está. No se mueve ni para ir a pedir nada. No conocemos, creo, por delivery antes. Señor Cachay, por favor, su apreciación de esta gata. Muchísimas gracias. Primeramente, estoy feliz de estar al lado de un restaurante que tengo. ¡Ja, ja, ja! Oye, la verdad, la verdad, yo conozco... ¡Ja, ja, ja! La verdad es la cosa, mira mi contextura, yo soy flaquito, puta. Yo lo veo a él y le tengo envidia, güey. ¿Tú crees, hermano, que lo que tienes adentro es alimento? ¡Ja, ja, ja! No sé, Cachay está vendiendo... ¿Tú crees que lo que tiene tu hija está lento? ¡No! ¡Gatada de jurados! ¡Gatada de jurados! Mira, hermano, mira. ¡Una uña, una uña! Yo te permito... Yo te permito todo, pero la familia no, hermano. Yo te hago una pregunta. ¿En qué se parece el científico a tu mujer? ¿En qué? ¿En qué? Tú sabes que al científico se le cruzan miles de cosas por su cabeza. ¿Y hay mujer? Miles de cabezas por su cosa. La familia no te meta, mierda. ¡Hasta murado de lujo, hermano! ¡Hasta mañana! ¡Hurado de lujo! Hasta mañana. Lo hicieron, mierda. Bueno, antes de... Yo ya la hamburguesa que se comió todas las hamburguesas. Antes, antes de eso. Bueno, hermano, yo la verdad de la cosa te felicito. Yo creo que la mujer tiene el mismo derecho del hombre. Y qué bonito que hagan mujeres humoristas. Bienvenido al campo del humor y que Dios te bendiga. Papito, yo... Un aplauso, un aplauso. En el Día Internacional de la Mujer. La mujer es algo maravilloso. El amor es lindo. Cuando hay un amor sincero, no un amor hipócrita. Yo cuando la conocí a mi mujer me la quería comer a besos. Ahora digo, ¿por qué no me la tragué? ¿Te escuchas? Este ya se ha tragado siete mujeres. Hermano lindo. Feminicida. Hermanito, en verdad, yo, bienvenido a mi país. Eres venezolano, bienvenido, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Te gusta el Perú? Sí, sí, sí. Por supuesto. Llévatelo, te lo regalas. El aplauso para Cachepa. Fuerte la palma, mierda. Ahora sí, con la manito van a señalar quién es su favorito. O para un lado o para el otro. A la cuenta, con todo. Contamos todo. Hay que contar todo. Excelente, excelente. Contamos. Tres, dos, uno. Suelta la basura. Paso Mises Cerrate a la siguiente ronda. Impredecible, hermano. Recojan sus teléfonos. Retírense, aplauso para ellos. Fuerte la palma, hermano. Y ya estamos con Level Level. Que siga, que siga, que siga. Porque ahora vienen Paola Carrillo. Y Omar Arturo. Según las reglas internacionales de Gatada de Vatos, esto es dirigido por Franco Escamilla. Dice que la persona que se haya comido más vaginas decide esto. Ella, ella, ella. De ley. No, a mi casa no ve vagina, pero ni de su mamá. Alto en azúcar o plomito. Alto en azúcar. Plomito. Capitán gordo, hermano. Mamá de capitán. El que sí tiene huevos. Se puso feo. Empezamos bien, empezamos bien. Empezamos fuerte. Pero no los uso. Aquí empieza, amigos. Este es el round uno. Aplauso para nuestra modelo. Me encanta ver a Joseph porque es como que su calzoncillo se enreda en su culo, huevón. Es como cuando estás cagando, te coge temblor y sales con el pantalón a la mitad. Vamos. Con el round uno, en qué se parece, empieza Omar a la cuenta de 3, 2, 1. Muy buenas noches, le presento a Paola Carrillo. Ella, evidentemente, es feminista. Entonces, ¿en qué se parece Paola Carrillo a mí, a Omar Arturo? ¿En qué? Solo en la pinta de lesbianas porque yo tengo mejores tetas. ¡Boomerang, boomerang, boomerang, boomerang. El autogolpe es lo mejor que existe. Rico, rico. Sí es cierto, sí es cierto. Les presento a Omar. Aunque no lo crean, él era delgado, guapo y saludable. ¿En qué se parece Omar Lecaros a mi vagina? ¿En qué? En que todo lo que vemos nos lo queremos comer. ¡Pie de dientes en la chucho! Anota, hermano. Anota. La panocha. Bueno, como les decía, Paola Carrillo es... También es Juan Caína. Entonces, ¿en qué se parece Paola Carrillo a la paisana Jacinta? ¿En qué? En que su minoría también se avergüenza de ella. ¡Oh! ¡Oh, la mierda, weón! Esto se conoce como Pichulapo. ¡Oh, la mierda! Bueno, ¿en qué se parece Omar Lecaros al corte de una lesbiana? ¿En qué? En que ninguna mujer heterosexual lo quiere tener encima. ¿Por qué es gordo y feo, pehuegón? Nadie se lo quiere cachar, pehuegón. Responda, Majin Buu. ¿No? ¿Me fue en floro? Gracias, Daniel. Paola es guancaína y feminista, ¿no? Entonces, ¿en qué se parece Paola Carrillo a un ceviche de trucha? ¿En qué? En nada, porque la trucha es rosadita. Y te la come sin yuyo. Contra el remate, contra el remate. Me gustó, me gustó. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Omar Lecaros tiene diabetes y obesidad mórbida. Entonces, ¿en qué se parece Omar Lecaros a mi lesbianismo? ¿En qué? En que ni uno de los dos tiene cura. ¡Ja, ja! Un poquito húmeda también, ¿eh? Un poquito húmeda. Húmeda, no tanto. Vamos rápidamente con el round 2. ¡Aplausos para nuestra modelo! Pero, pero qué río. Eso se conoce en Francia como bancas de rana. Así es. Este round de ataque libre empieza ahora Paola en 3, 2, 1. ¡Bike on fire! Como podemos ver, Omar es una persona necesitada de sexo. Entonces, se nota, se nota. Entonces, ¿en qué se parece Omar Lecaros a las ganas que tengo de cacharme a su hermana? ¿En qué? En eso, a las ganas que tenemos de cacharnos a su hermana. Chiste Game of Thrones, Game of Thrones. Si quiere cachar a su hermana. Muy bien. Mi hermana estará necesitada, pero no es asquerosa. Respeta el formato, señor. Respeta el formato, señor. Pero sí cacha conmigo. Ya, señora. Por favor, por favor. Tristeza intensamente. ¿Ves que sí puedes poner chapas, mierda? Sí soy, sí soy. Basta. ¿A quién le toca? ¿La peluquera de Santa Mónica? ¿O a Bencia Mesa? A Bencia, a Bencia. Le toca a Bencia Mesa. A Bencia, suéltala. Bueno, Paola Carrillo también es lesbiana, ¿no? Evidentemente, también. Entonces, ¿cómo será de lesbiana Paola Carrillo que la quieren de imagen de 7 sopas? Llámeme, 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 llámeme. Buenas. 7 sopas, hermano. No una, 7, hermano. Llámame, que te hago 8. Porque parecí una señora y parecí que tú te imaginas, huevón. Con los dedos no cuenta. Banda, por favor. No, el formato, el formato. Por favor, Paola. Aunque no lo crean, Omar Lecaros tiene novia. ¿Qué? Ni cagando. Sí tiene, sí tiene. Entonces, Omar Lecaros es tan, pero tan diabético que la última vez que su novia le hizo una paja, le dio caries en los dientes. Bueno, aunque eso se la chupan. No, aunque eso se la chupan. No, además de leer, hermano, ya no hay acul. Tira yogur el hermano. Omar. Bueno. Dan la... Omar. La papa de Paola es tan guancadina que lo amarillo le sale de la papa. ¡Oh! 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 ¡Oh, concha! ¡Oh! Un poquito, un poquito. No, no tanto. Porque a tu mamá le sale más o copa. Es distinto. Pica. Pica la huevada. ¡Ay, qué hermoso! Paola. ¿Cómo... ¿Cómo será de pobre Omar Lecaros que la última vez que lo vieron mudándose fue pateando una caja? Ok, basta. Basta. Ah, falta, falta. Falta. Mara mía, la cagué. No basta nada, perdón. Sigue. A Paola Carrillo le dice... ¿Cómo? Persona indecisa. ¿Por qué? Porque no sabe qué chucha escoger. ¡Oh! ¿La de su hermana o la de su vieja? Vale. No sé si la de tu hermana o la de tu vieja. Repetimos. Se la había cantado. Ya traje otra vez a ti. Ahora sí, basta. Sepárense, 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 señoras. Se paren aquí, ok. Dios mío. Vamos a pasar... Son del mismo pabellón de Santa Mónica. Lo son. Un saludo al pabellón J de Santa Mónica. ¡Fuerte la palma! Acá no para el pabellón J de la Santa Mónica. Que se escuche, que se escuche. Mientras escuchamos las palabras del jurado, señor Daniel Sarromán, acérquese al micro y cuéntenos su opinión. Es difícil ser objetivo acá, ¿no? O sea, para un lado de la balanza voy a ir de todas maneras en este grupo. Pero creo que pese a todo, yo soy... Me parece que pese a la diabetes y todo, él ha sido más fuerte. Y mi voto, en este caso, es para él. No tenía que... No, no, no. No, no. No, no. Pero es por gordo, es por gordo. Pero en verdad voy a votar después a criterio. Ahorita esto es un voto de gordo. Yo creo que es su hijo, ¿ah? Creo que es su hijo. ¡Ah! También parece. O tu poco. Señor Talavera, por favor. Yo opino que igual, este... Había más construcción de texto en el lado del mar, pero igual me ha gustado tu actitud. Ha estado pero fuerte, así como potente. Como... Como bueno... Buen delivery. Venezolano, buen delivery. Bien delivery. Señor Cachay, por favor, su opinión. Bueno, yo primeramente quiero agradecerte porque eres una dama y qué bonito que te has expresado. Pero la verdad las cosas... No tienes chistes peores, hijita. No lo dijimos nosotros, lo dijo Cachay. Cachay no tiene Twitter, no lo puede cancelar. Acá voy a hablar con el náufrago. Mira, hermano, con todo respeto que te mereces, en verdad las cosas has tenido un poquito de actitud. Y yo creo, dime, tú eres este... ¿Qué grado de educación tienes? Ingeniero. Ah, ingeniero, te hago una pregunta. ¿El cuerpo humano tiene energía, sí o no? Sí, claro que sí. ¿Por qué no te metes un foco al culo a ver si alumbra? ¡Tráigame un florecente, mierda! ¡Conéctenlo acá al generador! Vamos con todo el público a la cuenta de tres. ¡Votamos todos! Votación del jurado en tres, dos, uno. ¡Suelta la basura! ¡Pasa mal a la siguiente ronda! ¡Verdad! ¡Gracias, Paola! ¡Gracias, Omar! ¡Rapidito, rapidito, que sigue el aplauso porque viene Gabriel Guari! ¡Y Sergio Salirrosas! Vamos con Chicken Little. ¿Alto en azúcar o Plomito? Plomito. ¡Buena, Erick Osores! ¡Alto en azúcar! Hermano, ¿empiezas tú? Voy, voy, voy. ¡Excelente! ¡Con esos huevos! ¡Vasos! ¡Aplauso para esa siguiente ronda! ¡Vamos con el round uno! Pero mira, mira la morena, qué cosa morena, cómo mueve su cucú. ¡El coco tiene tumbado! ¡Azúcar! ¡El tiene tumbado! Vamos con la primera ronda. Esto es en qué se parece en tres, dos, uno. ¡Mike on Fire! Gabriel es un comediante que como todos nosotros se presenta principalmente en bares. Pero cuando tú vas a un show de Gabriel, al terminar, Gabriel te da un papelito en donde te da sus redes y te pide que lo sigas. Por eso, ¿en qué se parece Gabriel a Robotín después de salir en el programa de Andrea Yosa? ¿En qué? En que solo lo sigues por pena. ¡Confirmo! ¡Gordos! ¡Qué chévere que dijiste Robotín! ¡Fuero! ¡Ping! ¡Fuero! Sergio. Sergio. Aunque no lo crean, yo admiro bastante a Gabriel porque a pesar de su baja autoestima tiene más seguidores en Instagram que yo. Entonces, ¿en qué se parece la fama que tiene Gabriel al soporte técnico de Teletiquet? ¿De qué? En que solo sirve para evitar que se cuelgue. ¡Chiste de suicidio! ¡Chiste de suicidio! Hermano, y no estamos en masacre. Sí, aprovechan en seguirlo. Ya va a llegar a los 100 seguidores. ¡Ja, ja, ja! ¡Cincuenta, cincuenta! Limítese, señor. Gabriel. Cambiando un poco de tema. El padre aquí de Sergio fue una gran persona. Digo fue porque ya murió hace poco. Y su terna de madera. ¿En qué se parece el alma del papá de Sergio al hijo de Sergio? ¡En qué! En que pronto ambos van a volver con su verdadero padre creador. ¡Ja, ja, ja! Barras adoptivas, gente. Barras adoptivas. Barras adoptivas. Ya ha venido, ha venido el hijo. ¡Uy! Aquí mi querido Martín Vizcarra con sueldo mínimo. ¡Buena! Él es agente inmobiliario. Su trabajo es convencerte de comprar o vender una casa. Entonces, ¿en qué se parece Gabriel a Cristian Domínguez? ¡En qué! En que todos saben que miente, pero igual caen. ¡Aaah! Saluda a todas las bailarinas. Que se ha cachado Cristian Domínguez. Un aplauso para las bailarinas. Último, Gabriel. ¿Cómo les dije a Sergio le gusta salir con madres solteras? Es como la tuya. ¡Aaah! Respeta el formato. ¿En qué se parece Sergio a un babero? ¿En qué? En que las madres solo lo utilizan para dar de comer a sus hijos. ¡Aaah! ¡Elegante! ¡Elegante! ¡Vamos con el round 2! ¡Pase señor! Joseph Argumedo. Aplausos para esa modelo. Pero qué rico. ¡Mosa! Ese culo debe de hacer torbellinos en tu puete. Esta ronda es ataque libre. Esta vez empieza Gabriel en 3, 2, 1. Mike on fire. Aquí, aparte de que le gusta la leche ajena a mi compañero. ¡El paluto fue en floro! Muy bien. Sergio también es ingeniero. Es ingeniero. Por eso ahora taxea. ¡Ja, ja, ja! 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 Y me parece muy curioso que siendo ingeniero, necesitó la ayuda de otro para construir una familia. ¡Ja, ja, ja! Barrita de familia. Barrita de familia. Barras de cemento. ¡Ja, ja, ja, ja! De cemento ajeno. De cemento. Muy bien. Exacto. Vaya, Sergio. Gabriel es un comediante que sube bastante contenido a sus redes. Redes como TikTok, Instagram o Windriver. Incluso, incluso lo ves tocando guitarra. Entonces, ¿por qué a Alberto Fujimori le gusta el contenido de Gabriel? ¿Por qué? Porque no quiere que se reproduzca. ¡Ja, ja, ja! Mierda, en el Día de la Mujer, este mierda tiene doble barra. Barras noventeras. Barras que te quitan a tus hijos. Sí. Gabriel. Aquí mi compañero Sergio tiene una familia muy religiosa. Si Sergio fuera un personaje bíblico, sería María y José. ¿Por qué? Porque él también tiene un hijo por obra y gracia de un pájaro ajeno. ¡Oh, ja, 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 ja! ¡Papá, ya de celda, hermano, me muero! ¡Recátenme! Excelente. Excelente. La mamá de Gabriel postuló a regidora de San Juan del Urigancho. ¿Qué? ¿Cómo será de pobre la familia de Gabriel que fue la única forma que encontraron de pintar su fachada? ¡Oh, ja, ja! ¡Oh, ja, ja! ¡Pobre de pobres! ¡Chiste de pobres que no entiendo por qué! Corrección, aún no le hemos pintado. ¡Oh, ja, ja, ja! A mí realmente me preocupa que Sergio no tenga hijos propios. Y por eso, y por eso a Sergio le dicen... ¿Cómo? ¡Cassette de VHS dentro de un Blu-ray! ¿Por qué? Por más que quiera, no puede reproducirse. Y le dio, y le dio, y le dio, hermano. Por favor. Gabriel en su rutina de stand-up habla de que es color puerta. Como si no fuera obvio. Por eso, Gabriel es tan marrón que si tuviera un hijo, no le diría papá. Le diría mi leather. ¡Ja, ja, ja! Ya, sepárense. Sepárense. Barras de Herbalife. Sepárense los dos. Sepárense, vénganse para acá ya. Por favor, venga para aquí, Gabriel. ¡Cáltalo! Muchas gracias. Vamos con las palabras del jurado, señor Jorge Talavera. Ha sido la batalla más reñida hasta ahorita, creo yo. La verdad se ha andado muy, pero muy, pero muy duro, ¿no? Como le daban a tu esposa. Pero yo creo que en verdad ha estado como que ahí. Me ha gustado. Ok. Señor Daniel San Román, su evaluación. Muy reñido, muy reñido, muy reñido. La más reñida de todas, así que apretadito, vamos a decir nada hasta el final. Excelente. Muy bien, muy bien. Señor Cachay, por favor. La verdad es la cosa, los dos han estado excelentes. Mi querido Harry Potter de Juliaca, extraordinario. No, para que veas. Pero tienen, qué bonito, tienen el cariño y tienen todo. Para mí, sensacional. Aplausos para ellos. Mientes el jurado de Divera. ¿Votamos con todo el canudo o no? Claro. En tres, dos, uno. Suéltalo, basura. ¡Pasa! Gabriel Guaria, la siguiente ronda. Hermano, esto es así. Solo, esto es una batalla amistosa. Mira cómo celebra a Gabriel Hermoso. No, está celebrando. Dice, bien, lo hice mierda a su hijo. Va a ir al colegio ahora. Sí. Ya le pueden hacer bullying. Vamos ahora con los últimos vacatadores de esta primera fase. Por este lado tengo a Santiago Cernacé. Y acá tengo a Daniel López. Su hermano es Jorge Luna. Jorge Luna sin gorro. Santiago, alto en azúcar o plomito, por favor. Plomito. Alto en azúcar. Daniel, por favor. Es que soy yo. Es que soy yo. Con eso, huevos. Arranca la última clase clasificatoria. Primer round. Fuerte el aplauso para el cojo. Claro que sí. Yo quiero que enseñe carne, hueón. Rico. Todos queremos carnesita. Esto es en qué se parece. Empieza Daniel en tres, dos, uno. Bike on Fire. A Santiago le pesa más la nariz que el cuerpo, ¿no? Como podrán notarlo. Entonces, ¿en qué se parece Santiago a un feminicida en potencia? En que cuando tiene novia no las besa, las apuñala. Pues su ñangaza, pecado. Santiago. Bueno, Daniel, así como lo ven, es recontra pornero. No te creo. De hecho, tiene una rutina de stand-up donde solamente habla de porno. Por eso, ¿en qué se parece Daniel al dibujo de los 90 Marco? ¿En qué? En que de tanto navegar, termina encontrando a su mamá. ¡Oh! 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 ¡No! Barras de OnlyFans. Barras de OnlyFans. ¡Oh, por Dios! Suana González era su mamá. Santiago juega un equipo de fútbol, ¿no? De hecho, él me hizo el trabajo bastante difícil porque es tan inútil que no se parece a nadie. Así que, ¿en qué no se parece Santiago a Aldo Miyachiro? ¿En qué? En que él de verdad se va a pichanga mientras su novia se revuelca con otro. ¡No! ¡Rico! ¡No! Barras coyunturales, hermano. Me encantó. Confirmo. Por dos. Bueno, ya se habrán dado cuenta, ¿no? Que Daniel es venezolano. ¿Qué? Sí. Alucinan y cagando, hermano. Por eso. ¿En qué se parece Daniel buscando un mejor futuro en Perú a Luis Galarreta? ¿En qué? En que a los dos les cuesta comer. ¡Oh! Barras manquitas. Pero su vieja no... Le entró como un manchudo. Manquibarras. Sí, sí, los chamoes estamos mal vistos en todos lados. De hecho, antes acá en el Perú, a la cocaína se le decía chamo. Entonces, ¿en qué se parece la nariz de Santiago a San Juan de Lurigancho? ¿En qué? En lo poco cuidada, estorba y que se ha metido tanto chamo que está quedando en la pobreza. ¡No! ¡No! Son barras de chapas antiguas. Jeringa de la vieja escuela, hermano. Le metió barra de pericos como su nariz. Bueno, Daniel vino a Perú con toda la ilusión de crecer, salir adelante, ser un buen profesional. Ahora, ser rapi. Entonces, ¿en qué se parece Daniel a un escolar en su primer día de clases? ¿En qué? En que es bien raro verlo sin su mochila. ¡Elegante! Fue buen delivery. ¡Vamos con el round! ¡Dos! ¡Aplausos para nuestra modelo! ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Dios mío! De Anita se mueve así, hermano. Esto es Ataque Libre. Empieza Santiago en 3, 2, 1. ¡My Compiler! Bueno, Daniel. Trabajó de cobrador de combi. Parece que es un oficio familiar porque su mamá también cobra. Entonces, ¿en qué se parece Daniel a la mamá de Daniel? ¿En qué? En que los dos te piden que te apegues para que entren 4. ¡No! ¡Qué buen culo, hermano! Entran 4. Entran 4 o los 3 jurados. Barras de jurado, barras de jurado. Vaya siguiente. La nariz de Santiago es tan, pero tan grande que todas sus relaciones son a distancia. ¡Buenas! ¡Piro elegante! ¡De salón! Sí, 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 está bonito. Lo cagaron al koala. Muy bien. Bueno, ya que tanto hablamos de mi nariz, ¿en qué se parece mi nariz al nacimiento venezolano de Daniel? En que ambas pasaron por el coño de su madre ¡Chiste de sopa! ¡Chiste de sopa! ¡Chiste de sopa! ¡Chiste de sopa! ¡Hermoso! Eso fue un chupe de camarones, hermano A ver A Santiago no lo trajo la cigüeña La cigüeña parió a Santiago ¡Chiste de salón también, eh! ¡Chiste de salón! ¡Chiste de salón! Los de sopa me gustan más, pero qué te voy a decir Bueno, Daniel dice que es comediante, ¿no? Y hace poco hizo un show de comedia Donde cobró 50 soles por entrada Entonces, a Daniel le dicen ¿Cómo? Ofertas de tambo ¿Por qué? Porque cobra caro por algo que es una mierda ¡Wow! ¡Wow! Ese chiste tuvo un gancho Agresivo por las huevas A la mamá de Santiago le tuvieron que hacer lamentablemente dos cesáreas Una para él Y otra para esa nariz ¡Huevo! ¡Ya! ¡Sepárense! ¡Sepárense! ¡Se acabó! ¡Sepárense! ¡Ay, Dios mío! Por acá, por favor Ya estábamos hablando de bypasses, hermano Doble vagina Impresionante ¡Dios mío! Con esto Castañeda trabaja, hermano Impresionante O trabaja 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 Vamos con la palabra del jurado Por favor, señor Daniel San Román Su opinión al respecto Cada vez está más difícil esto Yo ya Quiero comer Estoy muy ansioso Una salchipapa para el jurado Por favor, una salchipapa Bueno, una salchipapa Aparte que come y no caga todavía 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 no cago Pero se zurra Así de usura es Señor Jorge Tanavera Su opinión de la gatada Bastante reñida Al comienzo comenzaste Perfecto Y te desinflaste Al revés que tú Comenzaste como que desinflado Y después comenzaste Y la ñata te dio Y la ñata como que pum Te impulsó Pero me ha gustado mucho Me ha gustado Está bien Con esta ñata Visto cuando Batman Se trepa a los edificios Igualito Claro, hermano Igualito Se agarra Igualito Quisiera tener esa ñata Para meterme toda la vaina Que me encanta Sin huevada Señor Cachay Por favor, su opinión Bueno, la verdad de las cosas Esto ha sido algo Me ha gustado Me ha matado de risa Y qué bonito Que siga compartiendo Dos culturas Diferentes Te puedo hacer una pregunta En Venezuela ¿Qué significa la palabra Arrecha? Sí Molesta, ¿no? Molesta, molesta Yo la otra vez le hice una broma A una amiga Y me sonara Me dijo A mí no me molesten Porque estoy arrecha Yo también Le dije Justo había un hotel Nos vengamos los dos Bienvenido Y qué bien Que le den humor A este público maravilloso De acá Fuerte un aplauso Para ellos dos Delibera el jurado, hermano Y con el público Tres Dos Uno Suéte la basura Pasa la siguiente ronda Santiago Fuerte el aplauso Para Daniel Esta batalla Está muy fuerte Aplausos, aplausos, aplausos Aplausos, carajo Ah, ya, chucha Lo tienes ensayado Papi Bien, ¿eh? A ver, una más Una más Chaca, chaca, chara Chaca, chaca, chara Chaca, chaca, chara Chaca, chaca, chara Ah, no, no pone Ya, no ponemos ni mierda No importa Ya fue ya Ya fue ya Ya fue ya Un, dos, tres Perfect timing Ya, listo Vamos ahora a la semifinal Entonces En esta semifinal, amigos Se enfrentarán evidentemente Los cuatro ganadores En parejas Y habrá Tres rondas Por cada semifinal Así que vamos a presentar Por este lado Eh ¿No presentan ahí? Ah, perdón Hay que presentar La semifinal Por favor ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ah! ¡Qué delicioso! Hermano, esas tetas Se lo merecen, güey ¡Ah! ¡Qué buen! Ten cuidado Que seas Santiago Y le perforas el corazón Hermano Mi cara huele a axila, güey Automáticamente huele a axila Fuerte el aplauso A la huella para Michelle Cerrote Y para Omar Lecaros Eh, Plomito O, eh Alta en azúcar Plomito Plomito ¿Empiezas tú? ¿Empiezas Omar? Sí, empiezo yo ¡Empieza Michelle Con esos ovarios ¡Chorro! ¡Viva la vienda hermosa! ¡Empiezo! Arrancamos, por favor Esto se llama La última vez Por si acaso Es la última vez Que su competidor Hizo algo, ¿no? Por ejemplo Si vino de Venezuela La última vez Que comió carne Le pasó Entonces Vamos con él ¿Ya estamos? Vamos, vamos 3, 2, 1 Mike on fire Bueno Acá como verán Omar Le encantan los animes ¿No? Como su polo Por ejemplo Entonces ¿Cómo será Omar de Otaku Que la última vez Que se vino Dijo Yata Chiste tierno De Arenales La gente de Arenales Lo celebra Sí, 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 sí Como ya les habían dicho Michelle Practica una medicina Llamada Biodescodificación La concha Entonces ¿Cómo será De charlatana Michelle Cerrate Que la última vez Que tomó clases Fue con la de doctora Fit? ¡Wow! 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 Se ríe cachosamente Somos colegas Somos colegas Bueno ¿Cómo será Omar de Peludo Que la última vez Que se cachó A su esposa La dejó exfoliada? ¡Wow! Es una piedra Pómez Hermano Increíble Cacha Aunque no lo crean Omar Déjalo Cachero Sí, bueno ¿Cómo será De mal médico Michelle Cerrate? Que la última vez Que dio una receta Fue de tallarines rojos Pero son ricos Lo único Repete el formato ¡Oh! Ya basta Repete el formato Michelle Bueno Omar es tan gordo Que la última vez Que tuvo sexo Greenpeace Filió a su esposa Por incentivar La reproducción De cachalotes ¡Bien! ¡Bonito! ¡Barra marinas! ¡Bonito! Un saludo a Repsol Todavía no ha limpiado Lo que ha ensuciado Vamos con El último de El último de Omar Suéltalo Bueno ¿Cómo será Estafadora Michelle Cerrate? Que la última vez Que curó un paciente El que dijo Gracias a Dios Fue ella Ok Porque lo curó Pero Gracias Dios Pasemos a la siguiente ronda ¿Te parece? Ok, ok A tu mamá le dicen Me encanta esta ronda Y a ellos también Esta vez empieza Omar En 3, 2, 1 Michael Fire A la mamá de Michelle Le dicen ¿Cómo? Susi Díaz ¿Por qué? Porque si hay algo Más ridículo Que ella es su hija Ruido Me desmayo como Florcita Hermoso Michelle Bueno A la mamá de Omar Le dicen ¿Cómo? Puerta de supermercado Ficho ¿Por qué? Solo te asomas Y yo se abre Rico Confirmo Omar A la mamá de Michelle Le dicen ¿Cómo? Mamá de distribuidor De marihuana ¿Por qué? Porque cómo hace daño Su hija con las hierbas ¿Cómo? Hasta acá la carrera Sí, sí Ya no va a volver A ejercer ya A la mamá de Omar Le dicen ¿Cómo? Bomba lacrimógena ¿Por qué? Porque cuando se baja El calzón Te hace arder los ojos Se me volaron las cejas Huele a cebolla A rojo maricos A la puta de la mamá De Michelle Le dicen Eso fue de gratis A la puta de la mamá De Michelle Le dicen ¿Cómo? Cabina dotera ¿Por qué? Porque está repleta De semen Y llena de virus ¿Cómo? Barras promiscuas No, no Y barras Caja Llena el cuate El piso ¿No? Vamos Michelle A la mamá de Omar Le dicen ¿Cómo? Emprendedora de TikTok ¿Por qué? Porque hasta el poto Te lo da en combo Con su tía Son dos culos Mira Ah, ese era Vamos con la tercera ronda Esto es tanques ¿Qué cosa es tanques, hermano? Tan, pero, tan, pero, tanque Y con eso van a joder A su adversario, hermano Por supuesto Vamos con tanques Empieza Michelle En tres, dos, uno Michael Fire Omar es tan gordo Y tan grande Que su esposa Necesita brevete A tres Para cachárselo Bien Bien Con los retrovisores Bien Bonita Y cuando va por la troya Le mete Ah, le mete la lambada Y solo en la mano Atención, atención Este vehículo está retrocediendo Omar Michelle es tan mala doctora Y tan mal polvo Que sus pacientes Prefieren atenderse Con Max Álvarez Barra noventera Barra de violación Sepárense, por favor Venga, ya Sepárense Basta Solo uno pasa A la recta final ¿Te acuerdas de Max Álvarez? ¿No? Me cagó la referencia Muy bien, no importa De acá los explico Yo no veía canal nacional Solo Disney Channel Ah Por eso te cachan En redes sociales Sí Confirmo Arrancamos con la opinión Del señor Jorge Talavera Por favor Me gustan los dos Creo que tú eres muy risueña ¿No? Te dicen Es tan puta Y ya Si soy ¿Has visto? Tu mamá es tan perra Si, perra Un poquito Tengo tres padrastros Dice Ahí nomás la dejo Porque tengo ya mi decisión Está claro Señor Daniel San Román Su opinión Por favor Sí, por favor Michel Es curioso Cómo te hace la mierda Pero se va riendo Te va Va gozando el dolor de los gordos Me he sentido en mi luz de miel Ok Mierda Ok Bien, bien, bien Señor Cachay Por favor Bueno, a mí me pareció Aparte que te pareces a mi hija Igualita Igualita Bosa, bella En verdad las cosas Me ha gustado Porque tienes Bastante carisma Bastante personalidad Y qué bonito Y qué bonito Que hayan compartido bien Un aplauso para Claro Un aplauso Se han sacado la mierda Se han sacado la mierda ¿Ya estamos listos para definirlo? ¿Estamos listos para definirlo? ¿Sí? Este es el semifinal Todo el Canut conjunto Todo el Canut Vamos en 3, 2, 1 ¡Suelta la basura! ¡Y el semifinal te pasa a la final! ¡Vergolines! ¡Vergolazos! ¡Vergotazas! ¡Cuártelo pronto para Omar también Que lo ha hecho espectacular! ¡Salud! Se va la peluquera de Santa Mónica La voy a caer Ya no quiero Ya no quiero Tranquilo hermano Yo no quiero Pero están mandando buenas chapas La gente se ha sorprendido ¡Mierda! ¿Mateo puede mandar chapas? Es que iba a tu taller Iba a tu taller de chapas Ah no tengo taller Pero no importa hermano Estoy dejando bien hermano Ay, ay, ay Segunda semifinal Antes que la tía de Mateo Se vuelve a escapar ¡Gabriel Guari vs. Santiago Cernatia! ¡Gabriel, Gabriel! ¿Plomito o alto de azúcar? Plomito, plomito ¡Mierda! Plomito ¿Empezas tú? Yo, yo, yo empiezo Empieza Gabriel ¡Fuerte un aplauso para ellos! Segunda semifinal Pero qué huevazos en su nido hermano Arrancamos con la última vez Empieza Gabriel En 3, 2, 1 ¡Bike on fire! Aquí mi compañero Santiago Ya tiene unos cuantos años en la comedia Pero van así Sus videos solo llegan a 100 vistas ¿Cómo será desconocido Santiago Que la última vez que fue viral Fue cuando estuvo en la vagina de su madre? ¡Papiloma! 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 Claro que sí Santiago Bueno A Gabriel le gusta mucho la repostería De hecho estaba aprendiendo a hacer postres así Pero todavía no le salen bien Por eso la última vez Que Gabriel vio un buen queque Fue cuando se bañaba con su mamá También le vio el queque Le vio el chifón Mira esas palmas de mierda Yo también le vi el queque a su mamá Yo soy Narizón pero este hombre es abusivo ¿Cómo será de Narizón Santiago Que la última vez que nadó boca arriba en la playa Activaron la alarma contra tiburones? Bueno ¿Cómo será de Narizón que estuvo en el pílder Grabó una película con su ñata? Muy bien Vamos Bueno Creo que se puede ver que Gabriel es recontra baboso y inútil ¿No? No se vea Por eso La última vez Que Gabriel hizo algo útil en su vida Fue cuando llegó al útero ¡Oh! Porque le dio un orgasmo a su mamá Claro, claro Eso es Sí Gabriel ¿Cómo será de Narizón y drogadicto Santiago Que la última vez que jaló coca Colombia se quedó sin provisiones? ¡Ay, ay, ay, ay! Pablo Escobar se refuerza en su tumba ¿Cómo que falta coca? Bueno Vamos a hablar de mi nariz de nuevo, ¿no? Solo quiero decir que Yo a Gabriel ya lo conozco hace tiempo ¿No? Este Por eso ¿Cómo seré de Narizón Que la última vez que vi a Gabriel Fue cuando mi nariz chocó Con su feto? ¡Oh! Sopas de embarazadas Sopas de embarazadas Sopa de huevera Sopa de huevera Me gustó Vamos La siguiente ronda A tu mamá le dicen En 3, 2, 1 Empieza Santiago Mike on Fire La mamá de Gabriel Es fanática del sexo anal Por eso A la mamá de Gabriel le dicen ¿Cómo? O la perfecta para surfistas ¿Por qué? Porque no hay mejor sensación que deslizarse por su tubo Barra Scherfer Bien Dice tu bota aceitado Callejón, callejón Hasta Sofía Mulano Y se ha ido por ahí Gabriel Aquí mi compañero Santiago Es buena persona Pero todos sus amigos Realmente están En la mala vida Por eso A la mamá de Santiago Le dicen ¿Cómo? Buffet del congreso ¿Por qué? Porque a diario 130 delincuentes Ustedes se la comen No, no, no Visitas conyugales Hermano Bueno La mamá de Gabriel Es borracha Y también arrecha Por eso A la mamá de Gabriel Le dicen ¿Cómo? Ropa vejero ¿Por qué? Porque por un par de botellas Te agarra el fierro Sobre el catre Remate y contra remate Me encantó hermano Barritas Barritas de cómodo ahí Muy bien Al culo de la mamá de Santiago Le dicen ¿Cómo? Tilín ¿Por qué? Porque ese chiquito Es recontra conocido ¡Esto Tilín! ¡Vamos Tilín! Y por un sol baila ¡A la mierda Tilín! Hermano Qué buena Qué rica la barra Con Chacín Qué alucinante La mamá de Gabriel Es alérgica al condón Por eso no le gusta usarlo Por eso A la mamá de Gabriel Le dicen ¿Cómo? Zona fronteriza Donde inmigrantes Arriesgan su vida Por un futuro mejor ¿Por qué? Porque ahí todos Se han corrido Está bien Última Gabriel Última Gabriel Como ya lo dijeron Hace un momento Aquí Santiago Es amante del fútbol Y qué curioso Porque a la mamá de Santiago Le dicen ¿Cómo? Pelota en un partido Del Barcelona Dirigido por Pec Guardiola ¿Por qué? Porque la tiene uno La toca Se la pasa al compañero La mete a tres dedos Se la vuelve a tocar ¡Qué bien la tocan todos! Hermoso ¡El Monterfru! ¡Sigur! Vamos con la siguiente ronda hermano Porque si no Nos quedamos acá toda la noche Vamos Vamos con los tanques ¿Qué es tanques? Tanque ya dijimos Es tan pero tan pero tan que Así que vamos con esta ronda Empieza Gabriel nuevamente En tres Dos Uno ¡Michael Fire! Aquí Santiago Viene una familia De bajos recursos Igual que yo Pero su familia es más pobre Es tan pobre Es tan pobre Que para poder comer Sus hermanas Tienen que cuidar Y lavar a Arturito Todos los días Arturito es como le digo Mi pene La mamá de Gabriel Es tan puta Que de hecho Llegó tarde al show de hoy Porque vino por Rizzo Y se quedó conversando Con sus compañeras de trabajo Rigo Barra putanescas Es como la pasta putanesca Pero son barra putanescas Claro ¿Cuánta gente de aquí conoce Rizzo? Me sorprende hermano Increíble Sí soy Sí soy Cobran barato Se visten de anime Va Santiago hace humor negro La comedia de Santiago Es tan sucia Y corriente Que no debería llamarse comedia Sino mamá de Santiago Su mamá ahorita se acaba de atorar Creo que están hablando de mí Bueno Como ya les había contado Gabriel hace postres Y también es virgen Por eso Gabriel es tan cojudo y pajero Que se metió a clases de repostería Solamente porque le dijeron que iba a echar polvos Ok Voy a ornear Está muy bien Pluma fina hermano Pluma fina Bonito Uno la tenga con bazooka Y el otro le huele un dardito Suéltale Sí dale Aquí Santiago tiene un sobrinito Tiene su sobrinito Y cómo será desnaturalizada su hermana Que alquila al niñito por 7 soles al día Podemos decir que por unas cuantas monedas Le flotan al chico Bacán pero Estamos en tanques Estamos en tanques Ojo Buen chiste pero no tengo hermana Se murió De sida Último Santiago Muy bien sigamos Santiago Bueno sigamos con la repostería ¿no? Ya Gabriel va progresando ¿no? Se ha metido a clases Por eso Gabriel es tan buen repostero Que su mamá se volvió coqueraza Espera ¿para qué? Por el coco El pan se lo llevó alguien de Venezuela La harina creo que Ya sepárese Sepárese Ya venga Sepárese señores Tranquilo O sea no con fuerza huevo Te voy a abrir más allá Uno de ellos pasará a la final Como tu vieja Para enfrentarse a Michelle Cerrate Que ya está en la final Y escuchemos las palabras del jurado El señor Daniel San Román Cerca al micrófono por favor El nivel de brutalidad Esto fue alucinante Ya fue Mientras que uno hablaba de la mamá de uno El otro hablaba de la repostería No entendí muy bien Pero Pero el de mí Que a su mamá también le gustan los polvos Dice Pastelera su mamá Por eso también hablan de pasteles El encuentro más brutal de todo lo que hemos visto hasta ahorita Así que Muy bien Muy bien Aplauso Aplauso para el final Al final Al final Tala, por favor Fueron bastante bien Y al final Uno se comenzó a desinflar Pero estaban No digas cuál No digas cuál Estaban súper parejos Pero igual felicidades Para Harry Potter y su lechuza ¡Eso! Jurado poniendo Chaplina y Brávico O sea Bien Señor Cachay Por favor Bueno Yo creo que en estos momentos Ya yo tengo la decisión precisa Hermano Que has hecho hora Con mi querido Oye Ese nariz O monumento al moco Este Cómo se da el narizón Que es el único Que puede fumar con lluvia Una bromita papá Tú sabes que acá Todo es comedia Yo sé que mentalmente Me están mentando la madre La tuya Mienda En verdad Estuvieron sensacionales los dos Los aplaudo Y ojalá que lleguen a Hollywood ¡Qué lindo! Le tocan un A la cuesta de ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Suelta la basura! ¡Pasa la siguiente ronda Gabriel! ¡Aplausos para Santiago! ¡Vaya hermano! ¡Felicitaciones! Retírese Gabriel Por favor Y ahora sí Señoras y señores El momento Que todos esperaban Ah, trajeron la chela Puta Porque tuve una garganta Seca hace rato Me he metido Tanta vaina Pero tuve que Como Angie En un fumadero de la victoria Oh hermano Oh hermano Ya tiene la chela Ya tiene la chela Bueno Con ustedes La gran final ¡Eso! Que se quite el short Que se quite el short Te puedes quitar el short Tiene el calzoncillo de Jesús Hermano Impresionante ¿Se ha depilado las axilas? Sí Se ha depilado En realidad Lo hemos depilado En el backstage Increíble Porque tenía mucho pelo Que se escuche la bulla Para Gabriel Y Michelle Plomito o alto en azúcar Plomito, plomito Uy Alto en azúcar Michelle Tú decides Si empiezas Con esta ronda o no Empiezo yo Empieza Michelle Esta ronda Es hermosa Y se llama Muerte súbita Ustedes presenciarán Un poco de stand-up comedy Mucho aplauso Mucho aplauso Para Michelle Serrate Un ratito Un ratito Un ratito La liga de la cabeza De Tala No cierra huevo ¿Nos pueden traer Más que intake por favor? La liga pide Chepi Ahora sí ¿Estamos listos hermano? Esta es la gran final Empieza en 3 2 1 Bike on Fire Hola amigos ¿Cómo están? Como ya saben Gracias Mi nombre es Michelle Serrate Y no sé si a ustedes le pasa O no sé si se habían dado cuenta Pero a mí me sale un bigote de chifero Pendejazo Pendejazo Y para sacármelo Realmente uso La cera ¿Alguna vez has asado cera Por acá a alguien? Sí Esa vaina duele como mierda ¿Se han dado cuenta? Podrían tranquilamente Asaltarte con esa huevada ¿No? Qué chaveta Que me traca señores Cera caliente en la cuca Y te aseguro Que le das hasta tu bendición Por eso a mí me gusta Clasificar los tipos de depilación ¿Ok? Tenemos por ejemplo A la frondosa A la ecológica Es esta huevona Que no se baja ni shit Tiene un culo Un culo De pelo Tranquilamente Podrías encontrar A Tarzán Chita Jane Antaurumala Hasta Pedro Castillo ¿No? Es así como Con los ronderos Ahí sacando todo el pelo Avanzando por ahí Abriéndose paso También está El otro corte de pelo Que yo le digo El corte escolar Es esta huevona Que se baja un poco La peluca Para que no parezca Colchón así Flaca con sorpresa Y yo me he inventado Una nueva Una nueva La perro peruano Porque ahora que hay chamas Y están súper buenas Hay que diferenciarse ¿No? Pelada con un mechón De colorado Como ja Perú Perú También está la Lindy ¿No? Es esta huevona Que se hace Figuras geométricas En la chucha Es como Se hace Corazoncitos Estrellitas Una vez lo intenté Lo intenté Juro que lo intenté Y lo único que me salió Fue un triángulo escaleno Ninguno de sus lados iguales Por eso Yo nunca Nunca Me depilo En una Peluquería Yo siempre lo hago sola Porque Pasarte la rasuradora Todo muy lindo El primer día Pero después Estás rascándote Contra lo que sea De lo mucho Que te pica Estás como En una reunión De trabajo Como que O de repente En una gatada De vatos O si de repente Estás en una reunión Familiar Y viene tu sobrino Tía Michi Hola mi amor ¿Cómo estás? Por eso Yo necesito mínimo Un día Para mentalizarme ¿No? Y cuando ya tengo La cera caliente A mi lado Entro como futbolista A la cancha ¿No? Como Saludo a Diosito Y le entro Depilarme lo de arriba Normal Más abajo Duele como Mierda Estás así Con la cera caliente Al lado Pa' que seque Pa' que seque Pa' que seque Y empiezas como A darte el speech ¿No? Eres doctora Eres doctora Eres carismática Eres valiosa Eres poderosa Tú puedes Michelle Y en eso No quiero Pero ya Tienes que cachar ese día Entonces tienes que sacarte Esa vaina como Entonces agarras Y de nuevo Recuperas fuerzas Y estás como Ay vamos Eres mujer Eres mujer Eres poderosa Ay no Y te das cuenta Que se te quedó Un trozo De ser apegado No ¿Cómo vas a ser huevona? Lo dejo ahí A la mierda Que me crezca el pelo Y me lo saco con tijeras No lo hagan amiga Me cagué mi calzón De Leonisa por eso No lo hagan Entonces de nuevo Agarras la cera otra vez Te la pasas por acá Pa' que seque Pa' que seque Pa' que seque Y empiezas otra vez Ay vamos Eres doctora Ha llegado el final De Gatado de Matos Tú puedes Y en ese momento Solo piensas Hijo de puta Todo lo que hago Porque no te comas Mis pelos Y que me como Tus pelos Con todos los pelos Que yo me he comido Tranquilamente Podría venderle extensiones A Sheila Rojas Fuerte el aplauso Para Michelle Serrate Este fue un poquito De stand up Pase por favor Pase Gabriel Guari Una vez más Esta es la muerte súbita Un poquito de stand up Apagamos las luces No ponemos las máscaras A la cuenta de 3 2 1 Michael Fai Buenas noches Canut Mi nombre Como ya lo saben Es Gabriel Guari Tengo 27 años De profesión Soy administrador También soy emprendedor Y marrón También conocido Como color pujante Color sueldo mínimo O color Me revisan mi boleta Cuando salgo A un centro comercial Y últimamente Color protestante Vivo en San Juan Del Urigancho Como la mayoría De marrones Es más Según Un último censo Que hubo De 10 habitantes En San Juan Del Urigancho Somos 7 marrones Y 3 chamos A mí realmente Me gusta vivir En San Juan Del Urigancho Es estar como En una serie Como estar En los Juegos Del Calamar Nadie tiene plata Y en cualquier momento Nos vamos a morir Vamos a acelerar esto ¿Puede por favor Aplaudir Pero con huevos Las personas Las personas Que mira porno Harto pajero Venía acá Ya Bueno No sé si sabían Pero el porno Es el segundo negocio Más rentable Que existe en el Perú El primero Es cobrar rentada Por ver a 8 huevones Insultarse Es más Según un reciente estudio Realizado Por mí De cada 10 hombres 8 ven porno Los otros dos Son mentirosos De mierda Y a mí realmente El porno Me parece bastante raro Sobre todo Los anuncios Que aparecen ¿No? ¿Has visto? Yo sé que tú has visto Aparecen anuncios como Agranda tu miembro 5 centímetros En 3 simples pasos Y yo no necesito eso ¿Para qué quiero Un pene de 8 centímetros? Y como les dije Yo vivo en San Juan de Urigancho Y hay un anuncio Que a mí me da mucho Mucho miedo Hay un anuncio Que dice Cachondas A un kilómetro Quieren follar contigo Y a mí me da miedo Porque a un kilómetro De donde yo vivo Está el penal de Urigancho ¿Saben que el porno Es como Spotify No hay categorías Para todo gusto Hay por ejemplo Amateur Mils Que son de mujeres Buenas maduras Saludos Y por último El porno Interracial Es que es más o menos Como una estudiante La Pacífico Conmigo Eso fue todo Muchas gracias Mi nombre es Gabriel Guari Fuerte el aplauso Fuerte el aplauso Para Gabriel Guari Posiciones Los dos por favor Cada uno A su micrófono Vamos a las posiciones hermano Ahí está Posiciones Y posiciones Enseñará Kathy Saenz Próximamente también Only fans Hermano Viene categoría masacre Masacre La categoría Que más me encanta Cuando nuestros concursantes Nuestros gatadores Van a sacar su humor Más negro Su humor Más Poquita farfán Para hacer mierda Uno al otro ¿Estamos listos hermano? Estamos listos Esta ronda empieza Gabriel En 3, 2, 1 Michael Fire Aquí mi compañera Michelle Ya tiene años en la comedia ¿En qué se parece La carrera de comediante de Michelle A una persona que le detectaron cáncer En el 2010? ¿En qué? En que después de muchos años No presenta mejoría Y pronto va a llegar a su fin No entró ni en remisión Hermano Bueno ¿Qué tienen en común Los chistes malos de Gabriel Con un aborto? ¿Qué? En que los dos se dejan Un vacío adentro Concha que penan Preciso para hoy ¿En qué se parece Michelle A un ucraniano Que tiene un niño? Michelle En que en cualquier momento Le revientan al chiquito Guerra y sexo anal Este chiste le gusta a Putin Que Putin que no te guste ¿En qué se diferencia Gabriel A un paciente en coma? ¿En qué? En que a Gabriel Lo enchufan por voluntad propia Son buenos O Gustavo Gesserati Aquí mi compañera Michelle Es activa Sexualmente hablando Es más La lista de hombres Con los que ha tirado El último fin de semana Es casi tan grande Como la lista de muertos Durante el periodo Dina Bolorte Hermoso Políticamente incorrecto Me arrecho Por favor Siguiente Gabriel es tan gay Que la última vez Que le hicieron una colonoscopía Se robó la manguera Y al caparógrafo también Hermano Presente este round Porque este round Le espera todo el canudo Este round Para los que nunca han venido Es el último Y es el más maravilloso De todos Porque los comediantes Pueden atacar Al host Y al jurado Este es el bróster Al jurado Y a los hosts Empieza Michelle En 3 2 1 Mike on fire ¿Cómo será de gordo Daniel San Román Que cuando lo abrazas Orbitas? Que bueno Orbité Gabriel La carrera de comediante De talavera Es como Pikachu Tiene años entrenando Y no sabemos Cuando Chucha va a evolucionar Pikachu cabezón De causa Pikachu hermano Pute hermoso Hermoso Regresa tu pokebola Ya La mierda Ojalá pierdas Con Chucha tu madre Michelle ¿Cómo será de gordo Daniel San Román Que los osos Dan abrazo de Daniel? ¡Ah! ¡Qué lindo chiste! De Ignacio De Geográfico hermano ¡Qué lindo chiste! ¡Qué tierno! Por la Winnie Putísima madre Realmente yo no entiendo Qué es aquí Es un pituco sin gracia Solo es conocido En Instagram Y le dieron ese trabajo Porque es amigo De los dueños Esperen ¿Estoy hablando De Talavera o Mateo? ¡Papá! ¡Suéltalo! ¡Fu un pichilapo doble! Hermoso Pepito dos cañones ¡Bien huevón! Pégale más a Jorge Que yo tengo una tía Uy sí Espérate Te encuentra Te revienta Esa cocha de su madre Michelle ¿Cómo será de gordo Daniel San Román? ¡Ja, ja, ja! Pero es que porque Tiene jales Hermano No ves que orbita Pero está cachay Está cachay también Estoy yo Está cachay No, nadie quiere tocar a cachay Porque saben que La devolución va a ser bien Pendeja hermano Claro, claro Es miedo Es miedo Ya, de nuevo De nuevo, de nuevo Público Lindo público Maravilloso Aplausos para ustedes también ¿Cómo será de triple gordo? ¿Cómo será de gordo Daniel San Román Que cuando come concha Pide que chumo Estás ahí tártara? Yo creo que Por las putas Eso no fue chiste Fue dato ¿Cómo será de gordo? Que vamos al heladero Y le dicen ¿Vende ese anguchito? Le echa papas al hilo Perman Gabriel Perdón Vamos con unas rimas Que Jorge y Ricardo Ya no tenían ideas Y tuvieron que comprar Un formato Obvio Seamos francos Y su manager Es un argentino Un hincha de boca Y la productora Con los guerreros Se iba de boca Así desapareció Gente en el pentagonito Tranquilo hermano Es tarde Quieren dormir Es lo que veo Para dormir más rápido Miren los videos de Mateo La urundanga De la comedia Daniel y Daniel y cachay juntos Ni con la droga de Gerardo Los creativos de Marvel Hubieran creado este crossover Es como si Patricio Estrella Entraba al universo De Freddy Kroger Se cayó Se cayó Basta Basta Todavía tiene más Gabriel Está No, no me quiero ir Espérale, espérale Sepárense Allá A su casa La devolución No pueden decir nada Porque esto tiene que ser Completamente secreto Por favor Los dos ya están en Gata de Vatos All Star ¿Les ha gustado La participación de Michelle Y de Gabriel? Sí Ambos clasificados a El All Stars En trece No, en trece No, como en un mes La quinta fecha Ustedes vengan nomás Tú ven nomás Tú ven Cuando veas Vienes Ahí está Listo Para la gran final Después Hoy uno de ellos Se lleva Milucas Milucas Hermano Ni tú Huevón Conchazo Apellido compuesto Por las huevas La devolución del jurado Sin revelar sus intenciones Por favor No, San Román Que empiece Porque le ando por tres Huevón ¿Deseas empezar O cerrar? Necesito un terapeuta Ahorita ¿Cómo será de gordo Daniel San Román? Sí Ni siquiera se conocen No, no, no Ha sido muy reñida Al final Creo que ha sido Además Un salvajismo El stand-up Comic inicial Fue muy bacán Felicitaciones a los dos Sí, en verdad Una digna final Para el día de hoy Que ha sido reñidísimo Muy bien Muy bien Cero piconerías Todo aquí es por el bien del humor Vamos con Jorge Talaberga Talaberga ¿Qué tal, Verga? Así dijo Los dos veces los nervios La han luchado bastante En verdad De la puta madre ambos Bien Bien jugado Gracias, cabezón Muy bien Señor Cachay A mí me parece un honor Cuando a uno le hacen un chiste No sé por qué no le han hecho a ninguno No, si le hicieron uno de rebote Ah, sí, sí Uno de rebote Uno de rebote A mí la gente siempre me molesta Porque yo soy feo Pero yo no me acomplejo de la vida Porque yo sé que acá hay más feos que yo Sí Efectivamente Estamos chacados de caramelo Pero yo tengo una hermana Que es más fea que yo ¿Cómo será de fea que la otra vez le di un infarto? Se fue al infierno Salí el diablo y le dijo Fuera en nombre de Jesús Bueno, yo en verdad lo veo sensacional Te ha recuperado bastante Y encima el último me ha metido una chapa Bendiciones hermano Éxitos para los dos Muy bien Adelante por favor Los dos participantes No digan su Su votación Todavía no le digan Todavía Deliberen Algo que decir De parte del jurado Algún show Alguna Si tiene un show Cuando lo podemos ver Donde lo podemos ver En el parque de la leyenda De repente Señor Funko Pop Alto Por favor Sigan nuestro canal de YouTube también Ah, tiene su canal Ahí está Ah, ¿te olvidaste? Está más o menos Está ahí Está ahí ¿Cómo se llama? Mateo Itala Qué lativo Qué lativo Hubiera contratado a San Román Señor San Román Algún show próximamente Síganme por las redes sociales Me estoy presentando Estoy haciendo material nuevo Así que Cualquier cosa Sí, hermano Mateo, ¿estás listo? Yo di mi chile ¿Estás listo, hermano? Estoy listo Listo Yo creo que la cuenta te la dejo a ti Porque eres pituco La puedes pagar, hermano Yo sé Gracias a todos por venir Recuerden que en dos semanas Tenemos la tercera ronda Y pueden volver a venir Además no se olviden Que pueden extorsionar al ganador Porque se llevan mil soles a su casa Así es Y un trofeo Que lo hemos hecho en el centro de Lima Con todas las protestas Así que, por favor Fuerte las palmas Antes De anunciar al ganador Quiero agradecer a quien me viste Ah, ¿A Marish? Mi madre Ah, qué lindo Un saludo para la mamá de Mateo Que le hice No, 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 no Se llama Yanina, por si acaso Para que la tenga Basta No, un saludo a Yanina Yo sé que me extrañas No saludo a tu madre Porque no tienes Ahí está la gente En la ciudad de los niños Ninguno tenemos mamá El ganador De la segunda fecha clasificatoria De gatada de vatos Que se lleva mil soles Mila Que lo gastará en deudas Exactamente Porque son comediantes No tienen vida Ambos pasaron A la final All Stars Pero solo uno Se la lleva Le pido a todo el público La cuenta regresiva Desde Cinco Cuatro Tres Espérate, espérate Quiero ir al baño ¿Qué? Quiero ir al baño Anda, anda Ya ¿Qué? Ah, ya, me aguanto Puta madre Ya Se hace la caca Katy dice que me aguante Si me medio es su culpa Se hace la caca Cuatro Tres Dos Uno El ganador Gabriel Wally Que se escuche la bulla El segundo ganador De gatada de vatos Amplauso para Michelle Amplauso para el jurado Maravilloso ¡Aplausos! Y Daniel San Román Tremendo Lujazo Pasen los comediantes Pasen, pasen, pasen Ha sido un placer Si les gustó Soy Mateo Y si no les gustó Soy Jorge Luna Muchas gracias Si les gustó Soy Ricardo Mendoza Si no les gustó Soy otro chato de mierda Que pasa por ahí Chao, chao Canut Gracias por todo Mateo La llave No me han dado Ahí voy Ábreme Tu llave Tu llave Chao, chao 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 Chao